Papers, Please Papers, 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 Papers Papers, Papers 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 Los viajeros también pueden tener... También pueden... Vale, o sea, todavía algunos pasajeros podrían todavía entrar, aunque el pasaporte estuviera confiscado, pero que no hayan roto ninguna regla. Vale. Vale. Hombre, el viejo de ayer también está en los más buscados. Aquí tengo dos llaves. Esta la voy a dejar aquí porque no la voy a usar para nada. ¿Y qué pasa el primero? Ahora puedo confiscar documentos. A ver... ¿De dónde es este? De Orbex Bonor. El distrito de Altan. Así que... ¿Cómo se confisca? A ver, macho. ¿Cómo se hace? Pasaporte. Ah, vale. Pasaporte. Ajá. Entonces se le deniega, supongo. Espero no haberlo hecho mal. Es que es la primera vez que me pasa. ¿Dónde está mi pasaporte? Ha sido confiscado. ¿Me deniegas si me quitas el pasaporte? ¿Qué tengo que hacer? Contacta con el número. No me voy sin mi pasaporte. Vale. Detenido. Yo qué sé. ¿Quieres salir ya? ¿Qué pasa, tío? Ah, no le he dado la razón para... Mierda. 61 kilos. 1,69. Vale. Tránsito. 14 días. Petra Wilcoff. Short Wavy Hair. Vale. 17. Esto está más caducado que tú. Adiós. Yo aquí tengo el pasaporte de... El Pau es. No sé. No entiendo muy bien esta función de confiscar, pero bueno. Ya lo iremos entendiendo. East, eh. O sea. Vale. Aparte de ser de Altan, pone East Cresting. O sea. Y es East. Del este. Ahí. East Cresting. Vale. Ya tenemos una razón para quitarle el pasaporte. Antes de... Esto. Se mete aquí. Se cierra. Y ahora se detiene. Creo que... Creo que así lo he hecho bien. Ahora me vendrá otra putacización. Y me cagaré en la puta porque no entiendo cómo funciona esto. Joder. El pavo este. Qué pesado, tío. Hemos perdido nuestra oportunidad. El hombre rojo ha sobrevivido. Ahora sabe... Objetivos de... Encolechia. Nuestro plan debe adaptarse. Hala. Pues adiós. A ver, que a mí no me metáis en vuestros planes. No seas pesados. Madre mía. Pesadilla de gente, tío. Asilu. Vedor colechia. Ajá. Ajá. Un ochenta y nueve. Ciento diez kilos. Edward. Edward Grey. Vale. Ajá. Ajá. Vale. 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 Joder, macho. Como si, las hueas estaban bien, tío. Vente a tomar por culo. Joder, otro de Altan. Macho. Carl Bergstrom 83, 87 kilos ¿Qué? Pues no le puedo Paradisna Se lo tengo que quitar, pero le tengo que dejar pasar Entonces, o sea Esto va aquí Entonces le doy el entry visa Y se lo pongo bien, porque lo tenía todo bien, ¿no? Creo que es así Pasaporte Ha sido confiscado ¿Qué tengo que hacer? Contactar con el número Creo que así está bien, ¿no? Sí, así sí, joder Ya por fin lo he hecho bien Otra de alta no, por favor Vale, far de esto Far de esto, vale 60 kilos, unos 64 Claro Cuatro años de diferencia, no pasa nada Detenido Esto se llama rapidez En la ejecución Siguiente ¡Hombre! El viejete Hola Sí, sí Eh, que ¿Sabes qué? Le pagué a un A un Un policía Sí, sí, sí Ala Sorry, Georgie Lo siento, Georgie Debería vender droga Oh, pobrecillo La verdad es que me da pena Me da pena que sea tan tonto el culo Un par de esto Lol No, por favor Permitimos Los justos Le la gajic Vale 14 días Transit Un 78 Creo que está bien Ok, el pasaporte Este tío es tonto Joder Joder Gloria en Antegria Vale Hombre Rush Richard Dos días Vale 82 kilos Y 1,70 Estaba bien No podemos movernos Bonus por detener a la gente 15 dólares Vale Así que Toda la familia genial Y todavía nos quedan 70 dólares Así que genial Y vamos a hacer El segundo capítulo ya De esta parte 11 17 de diciembre Ha pasado casi un mes Desde que Desde que empecé El juego A ver United La gente de United Federation Presenta un Un riesgo De 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 contagiar Una enfermedad Peligrosa Entonces hay que Denegar Toda la gente Que entra De United Federation Hay que Hay que seguir Confiscando Los pasaportes De la gente De Altan Y estos son los criminales Vale Así que Esta llave Esta llave aquí Esta llave que te den Por culo Ahora en las reglas Vale No puede entrar nadie De United Federation Vale Perfecto Todo en orden Vamos con el primero A cabeza hay más reglas Y es bastante lioso Pero bueno Este tío me suena Asilo Vale Primero el sello Porque siempre me la lía El puto sello Del Del asilo Vale El sello está bien Julio Sabo Import Enkyo A ver si está bien Ti 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 Vale Está bien Así que El número también No está caducado No está caducado Así que Yo lo veo bien O sea ¿De dónde es? De import Vale La gente de United Federation No puede entrar Creo que le faltaba algo Sí Ah no Mira United Federation Así que este No Ya que le den por culo No puedes entrar Lo siento No puedes entrar No traigas tus enfermedades A Stotzka ¿Qué? Estoy perfectamente sano No He hecho que viene a visitar ¿No? Obristan Mergerus Vale Esto es más caducado que tú Vamos a ver Una bruja Es de United Federation Así que No hay No hay Vamos a ver Esta gorda no vino ayer Dejaré esto aquí Estás puta ¿Dónde está tu entry permit? Es que no sé Viene de chula encima Pues sí Pero no te lo pediría Pero te he dado una nota de amor Oh, me da igual Wattenfield, ¿vale? Mira Lewandowicz 72, 1,93, claro 1,93, mides Tiene sentido Seguro Seguro que tus zapatillas serán diferentes 80 kilos La vida da asco Nadie me quiere Pues ahora menos Pretende darme pena el tío Fijo En el pene Ah, pues no tiene nada Entonces está bien Sí, sí, sí Está bien Entry permit 14 días Tránsito Aex Smiroff Colecha Vuestra Vale, pues Yo que sé Está bien Aunque luego me dirán No, estaba mal Porque el peso Porque el peso Y antes por el peso Me han jodido antes Así que no me saques Una puta nota Porque reviento el ordenador ¿Vale? Eso es lo que yo quería Este altan Ahora tengo que comprobar Si está bien todo Si está bien Se lo confisco Y luego Venga macho Rápido Bien Hostia Es la shae Biersoft O sea, vale A esta le doy sí Directamente Porque no quiero Ningún puto problema Con el Pavo este Venga, pasa Pasa Me da igual Que me Que me sancionen Me da igual Pero el Al tío Pero el tío Ya no me va a decir No sé qué No sé cuál Me va a venir el jefe Y me va a decir Muy bien Dejaste pasar a mi amiga Y me va a dar dinero Ya veréis Yo soy adivino Con estas cosas Thank you Import Dim chipcon 94 Good hair Pero esto no Ha venido ya 66 kilos 177 Short Wavy hair Vale ¿Qué puedo hacer? Shortcuts ¿Qué será Shortcuts? Ah, seguramente Bueno Estamos con todo bien aún Y nos sobran 60 dólares Y con esto hemos terminado La parte 11 Del Prefer's Please Muchas gracias por Por seguirme Esto ha sido jugando con Godot Y me despido hasta la parte 12 Hasta otra